El MVP, la cara de los goles en París El MVP, la cara de los goles en París Es el jugador más caro, marca el Real Madrid Y en el 1994 mete el gol, 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 oh Kylian Mbappé, oh, con los un pase, oh No hay quien lo pare, con eso regate Que le avisa a los defensas para que se preparen, oh, hey Porque ten cara y te pasa, y Di Maria la danza Uh, le pare de Ciberratti la balanza Los del Madrid quieren comprar mi esperanza Ja, ni con 200 millones les alcanza Uh, ADR el lío pasa Uh, asistencia es como el Leo Messi en Barça El único que a Portugal les haga la confianza Bye, en la cancha me conocen como el Kylian Mbappé El MVP, la cara de los goles en París Es el jugador más caro, marca el Real Madrid Y en el 1994 mete el gol, 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 gol Madrid lo siento, pero Ya sabe quién, ya sabe quién El PSG le ganó Ya sabe quién, ya sabe quién Gol, 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 gol Mbappé le cañó Ma, shake, ma, shake, ma, shake, go Corto en el suelo quedó Gol, gol, ah, ah Y en todas las jugadas lo pasaba Carvajal con una entrada y el penalti nos tapaba Si la tira y falla, lío, no drama Hasta el mejor también falla Y Madrid ni disparaba, ok Yo Pobre Don Aruma, qué aburrito que estaba, ok Yo Pobre competencia, París gana sin ganar Yo PSG gano con tiquita que hay filigrana Shake him up, shake him up, hey Madrid lo siento, pero Ya sabe quién, ya sabe quién El PSG le ganó Ya sabe quién, ya sabe Gol, 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 gol Mbappé le cañó Mbappé le cañó Corto en el suelo quedó En la cancha me conocen como el king Mbappé, el MVP Las caras de los goles en París Es el jugador más caro, marca el Real Madrid Viene el 1994 En la cancha me conocen como el king Mbappé, el MVP Paris, Paris, Paris ¡Suscríbete al canal!